Damos inicio a Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Muy buenas amigo televidente, qué bueno, qué bueno que nos acompaña una vez más en su entrevista preferida, en su entrevista política, que día a día está teniendo mayor penetración en los hogares a lo largo y ancho de todo el país, su entrevista Café con Pan. Bienvenido sea a una emisión más de esta entrevista política, donde traemos las personas que están como candidatos o que son funcionarios, pero van a la reelección para la próxima elección. Lo que esperamos es que usted quede bien informado, que tome la mejor decisión para las elecciones del próximo año. Así es que, bienvenidos. No nos queda más que decirle gracias por su fiel sintonía. Recuerde que a los que no saben, nos pueden sintonizar en STV Canal 67 con señal al aire. También, si tiene cable, puede hacerlo en las compañías Tigo y Claro como Canal 67. Ahí nos encuentra, Canal 67 en Tigo y Claro Cable. Y también en las redes sociales, STV Canal 67, Facebook Live y STV Canal 67. Se puede suscribir en nuestro canal de YouTube y pues no perderse ninguna de las entrevistas que siempre, siempre están muy interesantes. Así es que vamos a iniciar en este momento. Le pasamos la palabra a nuestro amigo Mauricio Porras. Gracias, licenciado Gerardo Guevara. Gracias a usted, amigo televidente, por estar en el programa número uno de Entrevistas Políticas Café con Pan de Canal 67. Nosotros esta vez nos vamos a ir a un departamento que está céntrico en el país. Está en el centro, en la zona llamada Paracentral de nuestro país. Nos referimos al Departamento de la Paz, hoy nos visita, hemos invitado a don Ronald Morán, quien es candidato alcalde de la Paz Este, del Partido de Conciliación, perdón, de Concertación Nacional. Ya de Concertación, pues el PSN, pues del Partido PSN. Pero se parece. Realmente, bienvenido don Ronald, gracias por estar en Café con Pan, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido, bienvenido. Y con la teleaudiencia de Café con Pan. Cuéntenos, cuéntenos cómo está, por qué es primera vez que usted participa o ya ha participado de candidato. Cuéntenos. Bueno, gracias a Dios y gracias a la oportunidad que ustedes me dan para poder dirigirme a los televidentes en esta ocasión. Muy agradecido con Dios, con el pueblo, con la gente que nosotros estamos visitando. Permítanme contarles, su servidor nunca ha participado en el tema político, mas sí siempre ha estado activo muchos años en el tema comunitario, en el trabajo territorial. Y pues yo tengo más de 10 años de estar en el trabajo comunitario de presidente de Unadesco. Desde ahí logro desarrollarme y crear una visión de trabajo por el esfuerzo de mucha gente que hoy en día, pues ustedes saben el desencanto que existe en el tema político. Pues era la oportunidad donde el poder lo va a tener el ciudadano. Recuerden de que esta elección, pues yo tengo un parámetro y esta elección ya no va a ser tanto por la bandera, sino que el tema ahora va a ser por el liderazgo, por aquel equipo de trabajo, por la persona que pueda manifestar y conectar con aquellos líderes o aquellas comunidades. Y esta Desco es de Zacatecoluca. La Desco es de Zacatecoluca. Yo resido en la 27 de septiembre y dicen... De Zacatecoluca. De Zacatecoluca. Y dicen que uno nunca es profeta en su tierra. Yo quise experimentar y tener ese privilegio de desempeñar y ese desafío. Y gracias a Dios, con el tema, con los amigos, platicando, hicimos obras, hicimos muchísimas cosas. Durante 10 años éramos inamovibles, por decirlo así, pero era por el trabajo, la empatía, la solidaridad con el pueblo, con la ansiedad. ¿Cuántas obras o más que la actual gestión edilicia? Pues creo que, si lo empiezo a denumerar, creo que creamos hasta debiendo en el tiempo. Pero la verdad es que hemos visitado el último año y medio que yo me tomé la decisión junto a un equipo y a unos líderes. Yo siempre he estado conectado con lo que es la Desco del sector urbano y en esta ocasión decidí llegar a la zona rural. ¿Por qué les puedo decir llegar a la zona rural? Porque si ustedes se fijan, la zona rural siempre solo es utilizada a la gente, la inocencia, la humildad. Pero ahora ya no crea, hoy la tecnología ha llegado, las redes, ellos están bien informados y ahora ya uno ya no les puede dar a tol con el dedo. Sino que uno llega, hemos tenido el acercamiento. Ustedes saben, los políticos de ahora hoy ya no conectan con la gente porque ya no se sientan a compartir, a escucharlos. Y eso es lo que su servidor se ha dedicado el último año y medio de venir trabajando como un movimiento ciudadano, lo que es Viroleños de Corazón. Ah, qué bueno. En aquel momento todavía no se pensaba o medio se escuchaba lo de la reestructuración. En cuanto a la coyuntura política, pues ya se logró desarrollar la reestructuración. Ahora, no solo nos compete Zacatecoluca, sino que también incluye San Juan Nonoalco y San Rafael Obrajuel. Entonces vamos a estar cabildeando lo que ahora le llaman La Paz Este. Es La Paz Este. Sí, a preguntarle iba, cuéntenos cómo estuvo en las internas. Nos interesa saber porque si fue planilla única o tuvo algunos contendientes, compañeros también, ¿verdad? Fíjense que, bendito sea Dios, de que como nosotros veníamos trabajando, nadie quizás en ese momento todavía había perfilado por decir, ya vienen las elecciones. Entonces, eso nos permeó a nosotros de que nosotros tuviéramos aquella decisión de elegir el partido político. Porque, como les repito, comencé con un movimiento ciudadano, demostrándole... ¿Tuvo otra oferta usted de otros partidos políticos? A eso le quería llamar. Tuvimos la oportunidad de sentarnos con la mayoría, por no decirlo todo. Gracias a Dios, con todos he sido muy gentil, muy amable, muy caballeroso. Escuché sus ofertas. Pero, al final, decidimos que lo único que necesitábamos era un partido donde la institucionalidad predominara, pero que a la misma vez me permitiera a mí, con todo el equipo que yo venía trabajando durante todo este tiempo, enfocarlo en garantía de trabajar por la gente y por el pueblo viroleño, sanjuanense y obrajuelense. Entonces, gracias a Dios, el único que me permitía esto era el PCN. Ah, qué bueno. ¿Por qué? Los otros imponían, otros. Los otros imponían, y es un tema que siempre ha existido, pero cuando uno trabaja, uno no deja doble. Pero incluso dentro de las ofertas, ¿no llegó nuevas ideas a ofrecer? ¿Cómo no? Pero, fíjense que... O sea, prácticamente todos lo buscaron. Prácticamente todos. O sea, sí tiene un liderazgo reconocido. Pero si usted puede dar cuenta, licenciado Guevara, es por la capacidad que tiene. Exacto. Es por el liderazgo que ya él formó. Además, tiene capacidad, o sea, con la elocuencia como se está expresando, obviamente, cara nueva, cara nueva, trabajo territorial. Bueno, si solamente hay que hacerle clip y usted puede llegar fácilmente a la silla de iglesia. ¿Usted nunca ha sido funcionario? Gracias a Dios, no. Siempre he estado... ¿Por qué gracias a Dios, don Ronald? Gracias a Dios, no. Porque fíjense que, miren, cuando Dios le abre el camino y le permite, yo siempre he sido un temeroso de Dios. Yo soy cristiano y siempre todas mis decisiones y todos mis proyectos han sido enfocados en que si Dios lo permite, Dios me va a dar una señal. Con la honestidad y transparencia. Y eso es lo que logra calar en el seno, en el corazón de todos los liderazgos y de las comunidades. Porque cuando usted ve y llega un rostro nuevo, un liderazgo nuevo, un equipo de trabajo nuevo, porque no solo es mi rostro, si al final todo el equipo de trabajo es nuevo, es gente que tiene su profesión, que son ciertos empresarios, pero que a la vez no van a venir a lucrarse de un cargo político. ¿Por qué? Porque ellos tienen la genuina vocación de servirle a la gente. Y ese es el perfil que su servidor ha buscado en la planilla. Háblenos, háblenos de esa planilla, de los que lo acompañan a usted. Por favor, de ser posible con nombre y apellido. Bueno, en el sector de la planilla siempre dicen que el síndico tiene que ser el que siempre se es como la sombra de uno, su mejor amigo. Algo así, con la mano derecha, el del hombre de confianza. El que andamos hasta en la madrugada. Hombre o mujer de confianza. Sí, en este caso se llama Óscar Mejía, con el cual él nunca había participado en política, desconocía mucho el tema de la política, pero en este camino que nosotros recorrimos, cuando nos trazamos esta meta, él yo me recuerdo que siempre le gustó tanto esto, que él no se me quedaba en las invitaciones. Y él al principio solo escuchaba, solo escuchaba, solo escuchaba, no opinaba. Él era como una esponja que solo iba absorbiendo, absorbiendo conocimiento. Ahora en día, usted ya lo va a ver, que usted le pregunta cierto tema y él ya se debía. O sea, en otras palabras, le invitamos aquí y viene a hablar exactamente igual como usted. Tiene la misma capacidad. Bueno, vamos a seguir hablando, don Ronald Morán, candidato alcalde de La Paz Este por el PCN. Vamos a ir al primer corte comercial, amigo televidente de Café con Pan, el programa número uno de entrevistas políticas. Aquí entrevistamos a todos los candidatos alcaldes, a diputados, tanto del Parlase como de la Asamblea Legislativa, como también a los candidatos presidenciales para las próximas elecciones del otro año. Para que cuando usted, amigo televidente, llegue a ejercer su derecho, su poder del sufragio, elija a los mejores perfiles que vienen aquí y usted los conoce a través de nuestras cámaras. Así que, amigo televidente, no nos cambien, ya volvemos. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigo televidente, por continuar con nosotros aquí en su programa favorito de Café con Pan de Canal 67. Nosotros invitamos a todos los candidatos alcaldes, a diputados y también a las fórmulas presidenciales. Estamos hablando en esta ocasión con el señor Ronald Morán, candidato a alcalde de La Paz Este por el PSN. Él es la primera vez que participa en política, me imagino que ya ha salido en otra entrevista, pero no a nivel nacional, porque este canal es señal nacional que se transmite simultáneamente en Cable Claro, Canal 67, Cable Tigo Canal 67, y en Facebook Live, en ESTV Canal 67, al igual que en nuestra página de YouTube, ese canal ESTV Canal 67. Estamos hablando de su consejo municipal, está hablando del síndico, pero ¿quiénes más lo acompañan? Pues también está un joven empresario muy dinámico, muy leal, y ustedes saben que sobre todas las cosas uno tiene que buscar gente que va a estar leal e incondicional en este proyecto. ¿Por qué? Porque si no hay gente de confianza, no hay gente que tiene la misma visión de trabajo, el detalle es que en el camino se arruinan. La persona debe jalar para el mismo lado. Exacto, la política es tan tentadora que a usted le pueden llegar por otros lados y dividirle su consejo, pero gracias a Dios, el grupo en todo este tiempo que nosotros nos hemos logrado desarrollar, el grupo ha sido probado, tentado. Le ha demostrado lealtad a usted. Su servidor ha sido probado, tentado, y nunca le falló a esta planilla que ha trabajado desde un inicio. Ah, qué bueno. Entonces ya se conocen bastante. Ya nos conocemos bien, ya sabemos. Son leales. Leales, incondicionales, probados como el oro puro y el oro fino, y gracias a Dios ahí estamos en la misma visión. Es un joven empresario, Ventacar, a nivel nacional, en el aeropuerto tiene ahí su lugar, su oficina, se llama Rigoberto Batres. Y sobre todas las cosas, lo más importante es gente que nunca ha tenido participación política. Y es que este es el tiempo para mí donde la democracia debe de perdurar y el joven talento, la gente que nunca ha participado en política, este es el momento de salir al rescate, por la democracia, por el país, por nuestra ciudad, por la paz este que ahora nos compete. ¿Por qué? Porque miren, Zacatecoluca cayó en el retroceso, tres años. Hasta el día de hoy no hay un liderazgo. O sea, estamos hablando en esta actual gestión. En esta administración. Cuando yo veo que se rompe el aparataje del actual Edil, comenzamos a trabajar. Porque empiezan las mismas ADESCO a demandar apoyos. Yo me acuerdo de que yo había enfatizado trabajar solo en la zona rural. Todo este tiempo, calladito, calladito, hasta que se viniera ya la coyuntura política. Pero resulta que en diciembre, que son las fiestas patronales en Zacatecoluca, la gente, todos los líderes de las comunidades del sector urbano, con quienes fui colega muchos años, me decían, mira, ¿crees que nos puedes apoyar? Fíjate que no tenemos piñatas, fíjate que no hay payasos. Nos puedes ayudar a organizar ciertos eventos porque es con lo que yo me caracterizaba, ¿verdad? Apoyar a la gente del gastronómico, emprendedores. O sea, hacíamos una dimensidad de sinergias ahí en las actividades que al final beneficiara a toda aquella gente que en cierto momento ha sido opción para el emprendedurismo. Ustedes saben que ahorita el país carece de mucha oportunidad laboral. Pero en este momento su servidor siempre le caracterizó generar la gestión con empresas privadas para que cuando nosotros logramos desarrollar las actividades, venía un plus en el ingreso de la gente. O sea, usted está haciendo eso. Lo he hecho por 10 años. Y hoy lo lleva dentro de sus planes. Ahora, por ejemplo, el 17 de septiembre nosotros vamos a celebrar el primer festival en el Día Nacional del Añil. Porque estos emprendedores es algo que la idiosincrasia del pueblo de Hidroleño y todos los monualcos es el Añil. Pero nunca han tenido la oportunidad de un apoyo, ya sea de algún funcionario, de algún diputado. Solo les ayudaron para meter la pieza de correspondencia y ratificar que el Día Nacional del Añil. Y hasta ahí llegó todo el apoyo. Pero hoy que viene lo bonito de celebrar con aquella alegría, aquel dinamismo carnavalero y dar a proyectar. Porque fíjense que es una herramienta muy necesaria. Cuando yo platicaba con la líder, con la presidenta de la cooperativa de Añil, ella me expresa algo que nosotros no conocemos. El Añil a nivel mundial es el número uno. Y nosotros no lo sembramos, no lo cultivamos y no lo explotamos. O sea, no hacemos la exportación. Y hace muchos, muchos años, según la historia, El Salvador era el número uno en exportación de ese producto. Y se perdió. Y entonces, cuando ella me cuenta casi entre lágrimas, a la niña Margarita, que un saludo ahí muy especial que ella nos está ahí viendo por las cámaras, ella me expresa y me dice, mire, yo sentí tanta tristeza. Tanta tristeza porque hay una gran demanda. Y un país enfocado, un empresario enfocado, es de Alemania, me dice, me deja el contacto y me dice, si usted siembra y usted cultiva, yo soy el primero que le puedo comprar y exportar para Alemania. Aparte que es un ingreso, aparte que es un desarrollo, también le ayuda al país a darse a conocer por cosas buenas. Y usted lo está haciendo. Y ahorita, su servidor es el único que anda en el territorio, porque su servidor no es de cuatro paredes. Su servidor todos los días sale, desde las seis de la mañana regresa quizás, una o dos de la mañana, y el siguiente día está de nuevo. Porque tiene el dinamismo, las energías de trabajar. O sea, la población de este municipio, este, podría esperar, si le favorece con el voto, ¿verdad?, para que usted llegue a la alcaldía, un alcalde, si le dan este puesto, un alcalde de territorio, de visita, de estar con la gente. Pues fíjense que eso es lo que a mí me da mucha atención. Ya lo he estado haciendo, así es que no lo va a dejar hacer. Yo siempre he conectado con la gente, su servidor siempre ha sido sociable, siempre ha sido llevadero, solidario, en el deporte, yo los últimos años he sido, yo soy deportista, y los últimos tres años he sido campeón goleador en papi fútbol. Entonces, eso me da una razón, que cuando yo conecto con los jóvenes, los jóvenes lo que buscan es el deporte. Entonces, eso me da a mí un mayor compromiso y una motivación extra para trabajar. Yo he estado cerca de las comunidades, llevando uniformes, llevando pelotas, mallas, las redes, que le llamamos redes, ahí para las porterías. Y he estado siempre cercano, aunque sea con acciones pequeñas, pero siempre hemos estado... Siempre tiene presencia. Eso es lo bueno, porque la gente lo conoce y lo ha conocido trabajando y llegando a sus comunidades sin tener un cargo, sin tener una responsabilidad. Quiere decir que usted tiene ese espíritu de servicio. Y eso es muy bueno, y esperamos que la gente de La Paz Este pueda apreciar estas cualidades también. ¿Quiénes más van dentro de su consejo? Dentro del consejo también va Jenny Cedillos, que es una mujer, porque la planilla exige que vaya el 30%. El 30%, exacto. ¿Llevan más del 30? Llevamos más del 30%. Me imaginé. Porque la representación de la mujer hoy en día tiene que ser gradual. Y uno debe de abrir, o sea, tener aquel diálogo, aquella oportunidad. Fíjense que yo, por cuestiones de siempre de iniciativa, a mí nunca se me dio una oportunidad en política. Nunca. Por más que sabían que tenía un liderazgo, ciertas cosas le trataban de cerrar. Inclusive, en esta oportunidad de las internas, estaban tratando de cerrar, porque era el único que venía a trabajar. Y a manera de cerrarme los espacios para que no pudiera competir. Pero bendito sea Dios que formamos un buen equipo. ¿Quién le estaba cerrando esos espacios? Pues todos los partidos veían que cuando yo me sentaba con ellos y no elegía la opción que ellos me ofrecían. Lo querían bloquear. Entonces, miren, cuando Dios le abre el camino y la oportunidad a uno y el proyecto esté en las manos de Dios, bueno... Si él abre la puerta, nadie la puede cerrar. Otras palabras, usted, don Ronald Morán, con cualquier partido iba a ganar. Exacto. La fe está puesta en el Señor y cuando Dios es el único que quita y pone reyes y gobernantes en esta tierra, uno lo tiene súper claro. Y cuando usted trabaja, usted sigue adelante. Denos un momentito, la plática está muy buena, pero tenemos que hacer la segunda pausa del programa. Por favor, no se nos vaya a mover. Quédese con nosotros, Café con Pan, siempre trayéndole las entrevistas más interesantes a nivel político. Así es que está usted en sintonía de este B, Canal 67. No nos cambie, ya regresamos. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigo televidente. Qué bueno que sigue con nosotros en sintonía de Café con Pan. La única entrevista que trae a todos, a todos los candidatos. Aquí no hacemos acepción de personas. Así es que los candidatos que todavía no han venido, póngase en contacto con nosotros. Y aquí tienen las puertas abiertas para que usted pueda presentar su plataforma, sus propuestas, sus proyectos, lo que usted tenga como programa, ya sea para alcalde, para diputado de la Asamblea Nacional o para diputado del Parlacen y cualquier cargo público que usted quiera o esté propuesto para las siguientes elecciones. Así es que comuníquese con nosotros, le hacemos la atenta invitación. Está con nosotros el señor Ronald Morán, el excandidato alcalde del Departamento de la Paz Este. ¿Verdad? El municipio, la Paz Este, del Departamento de la Paz. ¿Verdad? Y usted, señor Morán, ¿es de Zacatecoluca? Originario 100% de Zacatecoluca. Ah, ok, qué bueno. Un niño de corazón. Qué bueno. Y la característica... Puro platense. Puro platense. Aunque perdió esta semana. Perdió esta semana, pero ahí está. Pero siempre, en las buenas y en las malas, los buenos aficionados siempre estamos ahí. Así es, siempre toca estar apoyando el deporte. Así es, apoyando el equipo mimado de los viroleños también. Sí. Bueno, del Departamento de la Paz. Estaba una pregunta, colega. Sí, la conformación de las personas que lo están acompañando en su consejo municipal. Están representados los tres municipios actuales, que hoy van a pasar a ser distritos, dentro de su consejo. Sí. Y estábamos con las mujeres, ¿verdad? Sí, estábamos con el tema de mujeres. Jennifer Cedillos es una mujer que también nunca ha participado en política. Se me acercó, platicamos, yo le vi su perfil. Y usted la ve, una mujer incansable que ahí anda trabajando con nosotros, presta a las necesidades de la gente. Que si hay algo que, con solo escucharlo, cuando uno llega a las comunidades, ni le ha contado a uno cuando ella ya está resolviendo. Ella tiene su propio empleo, pero los días que tiene de descanso, ella los dedica. En vez de dedicar a su familia, los dedica a andar con nosotros porque le nace, le ha gustado el tema de política. Porque la política no es mala, el problema es que son los funcionarios los que corrompieron todo esto del tema de que la política es servicio. Y si nosotros lo vemos desde ese ámbito, desde esa envergadura, pues cualquiera se anima. Pero si lo hace de una manera sana, transparente y clara. Los políticos anteriores han llegado solo a servirse, ese es el problema, ¿verdad? Y desde ahí radica tanta carencia que hay en el pueblo y por eso tal vez es que también muchos están buscando nuevas opciones. Y usted es una de ellas. Gracias a Dios, Dios nos viene posicionando y ya el tema ya no es tanto local. Venimos trabajando con ciertos inversionistas de la diáspora. Yo agradezco muchísimo el tema. Eso es buenísimo. Miren, el país ahorita está abierto al mundo. El mundo es una vitrina que si nosotros sabemos canalizar la oportunidad que nuestros hermanos, por algo de razón, tuvieron que emigrar de nuestro país y logramos ser transparentes y logramos ser nosotros de una manera de saber dónde vamos a dirigir todos los apoyos que venga del exterior. Miren, Zacatecoluca va a ser, para mí, yo me lo creo, la primera ciudad inteligente, vanguardista. Una metrópoli, entonces. Zacatecoluca, smart. Smart. ¿Por qué se los digo esto? Porque yo ya no voy a venir a impresionar a las comunidades y decirles, les voy a instalar lámparas para que ustedes puedan tener mejor iluminación en la noche. Si ese es un compromiso de un funcionario. Yo no les puedo venir a decirles, voy a reparar sus calles. Ese es su trabajo. Es un deber. Así es. Es un deber de un alcalde. Para eso los eligen. No tienen ni la necesidad, la gente, de andarle haciendo las solicitudes. Entonces, mi calle está arruinada. Venga a los caminos de acceso vecinales a trabajar teniendo la maquinaria. Zacatecoluca tiene maquinaria. El problema es que no le dan el mantenimiento y no puede llegar a la conectividad con los cantones de la zona rural. Pero usted tiene una envergadura que es el poder. Y con el poder usted puede trabajar de la mano con cualquier ministerio. Uno viene a esta trinchera a trabajar sin color, sin ideología y sin bandera. Porque cuando usted es elegido, usted lo que va a hacer es trabajar por toda la gente. Para todos. O sea, don Ronald, su filosofía es que llegando, si le dan la oportunidad a la alcaldía, se despoja de colores políticos y trabaja para todos por igual. Exacto. Siempre lo he visto de esa manera porque Ronald Morán no viene con temas de religión, con temas de raza, credo, color, nacionalidad. Ronald Morán viene a trabajar a demostrarle el amor al prójimo porque soy persona de principio. Y cuando usted es una persona de principio, lo menos que puede hacer es mentirle a la población. Obvio, obvio. Entonces, quiere decir que usted tiene todas las de ganar probablemente en estas elecciones. Porque el actual jefe de inicio de Zacatecoluca, por lo que usted está manifestando, no tiene ningún chance de ganar. Pues fíjense que dentro de las reestructuraciones de los adversarios, que los cuales respeto mucho, yo no soy de aquellos que voy a venir a desgastar, a denigrar a nuestros colegas que van a participar. Pero, si es bueno ser enfático y dar los puntos estratégicos, y dentro de los cuales el actual edil no va a la reelección. Ah, no va tampoco. No va a la reelección. Va otro. Entonces, como Zacatecoluca venía trabajando su servidor, ponían un candidato, ponían otro candidato, quizá los números nunca le dijeron. Sí. Y no es que Ronald Morán sea el Superman, pero lo que pasa es que Ronald Morán ha venido trabajando con el corazón. Lo que pasa es que su ejemplo tiene rastre, porque no, el trabajo de 10 años. Lo que sembró hoy se cosecha en que la gente ve su trabajo. Y el equipo de trabajo está tan motivado que, miren, andamos más de 50 personas por convicción. Ahí no hay ningún activista. Ahí todos somos amigos. Todos estamos compenetrados que el resultado lo vamos a obtener. Si trabajamos, trabajamos, trabajamos. Si perseveramos, perseveramos. Y con la ayuda de Dios, porque este proyecto va a ser para la honra y gloria de Dios, lo vamos a demostrar. Dios es el que hace lo imposible posible. Así es. O sea, es que usted ya la tiene bien adelantada el trabajo y ese puede ser de que la población los premio, ¿no? No, y es que usted ha hablado con su ejemplo, con su trabajo. No, es que lo ha buscado todos, hasta el partido oficial, ¿verdad? Entonces, él decidió. ¿Saben la calidad, entonces, de candidato que era? Claro, él va a ganar, hombre. Lo más seguro, 100% es que va a ganar. Es bien difícil, es cuestión de trabajar más todavía, de trabajar más todavía. De no descuidar el territorio. Háblenos un poco de los ejes de trabajo suyos, ¿en qué va a consistir? Fíjese que uno de los ejes principales de los que estamos trabajando desde ya es en el tema de la juventud. ¿Por qué? Porque estamos con nuestro colega que vaya diputado, estamos haciendo el equipo necesario. Estamos hablando de don Iván Castro. Don Iván Castro. Futuro diputado, que le vamos a dar todo el trabajo territorial para que él sea diputado. ¿En el primer candidato a diputado del PCN? En el primer candidato del PCN, el número uno, pero es un joven talento que gestiona como idea de ustedes no tienen. Y aquí su servidor tiene casi las mismas características. Entonces, hemos hecho un buen anclaje ahí. Y para decirles y adelantarles un poco, este 17 de septiembre, en el primer festival del año que llevamos, vamos a regalar más de mil becas para los jóvenes. Ah, háblenos de eso. Por favor, qué bueno. Una beca, un trabajo. ¿Por qué? Porque en la capacitación de la beca, usted tiene ocho meses para capacitarse. En esos ocho meses para capacitarse, luego lo contratan a usted y comienza a ganar el salario mínimo, va a ser de 900 dólares. Si usted sigue capacitándose, usted va a seguir teniendo la opción de llegar más adelante y ganar más ingresos. Qué bien, va. ¿Y solo para jóvenes? Está abierto. Sí, porque ya nos íbamos a inscribir nosotros. Está en un segmento de 18 a 35 años. Qué bueno, qué bueno. Pero tampoco restringe de que uno tenga la capacidad de darle, por ejemplo, a un líder que tiene el deseo de capacitarse y de vivir esta experiencia. ¿Y en qué lo van a capacitar, si se puede saber? El tema vanguardista. Por ejemplo, sistemas, el confort, todo esto de la computación. Miren, hay tanta dimensidad porque va a ser una certificación internacional el tema de sistemas y de soporte que viene. Entonces, en eso va enfocado ahorita las becas que ya se gestionaron, ya están concretizadas con la University Panamerican. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es llegar a seleccionar y a darle a aquel que en verdad tiene la buena disposición de sacarle el lucro a esta beca. Porque usted puede venir y regalarlo con una piñata. Eso sería el 17 de septiembre en el Festival del Añil. Ese día vamos a hacer un pequeño lanzamiento de lo que es nuestro proyecto. Para que tomen nota los jóvenes, para que lleguen. Fíjense que lo vamos a trabajar de la mano con los líderes. Porque ustedes saben, el líder es el que conoce, identifica bien a la población, a su gente. Y lo que nosotros queremos es que estas becas no se llaman. ¿Y cuáles son los requisitos? Los requisitos es que tenga la buena disposición. Ah, vaya. No hay mucho, no hay mucha traba, ¿verdad? La buena disposición de querer aprender y desarrollarse. Porque fíjense que nosotros tenemos el sistema de que queremos hacer una ciudad ideal, idónea, en el cual el niño de diatemprenia edad comience con becas en línea. El inglés. El inglés es un gran factor que nosotros logramos capacitar a los niños. Cuando nosotros vengamos a ver la nueva generación, la Paz Este va a tener una gran capacidad para poder desarrollar mucha tecnología. Y eso es lo que nosotros vamos a enfocar. Por eso le decía, una ciudad innovadora, una ciudad inteligente. ¿Y qué otro eje maneja, proyecta? Por ejemplo, fíjense que a Zacatecoluca, pues donde yo resido, es un tema bien principal. Estamos gestionando ante la cooperación internacional y unos buenos amigos inversionistas, el tema de crear el primer banco municipal. ¿Por qué les digo esto? Vamos a hablar del banco municipal cuando regresemos, porque vamos al último corte comercial, amigo televidente. No nos cambia, estamos conversando con Ronald Morán, candidato alcalde de la Paz Este, del PCN. Ya volvemos, no nos cambia. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigo televidente, por estar con nosotros aquí en Café con Pan. Gracias también a nuestro patrocinador, el licenciado José Chicas, candidato alcalde de San Salvador Este, por el Partido Nueva Idea, que es nuestro patrocinador. Por eso estamos aquí, al aire, platicando con ustedes y en esta ocasión estamos entrevistando a don Ronald Morán, candidato alcalde de la Paz Este, por el PCN. Bueno, pues vamos a platicar de esas becas que están bien interesantes y de todo lo demás que ustedes pueden anunciarles a la población viroleña y a los otros dos municipios y al Departamento de la Paz. Fíjense que, retomando el tema del Banco Municipal, sería por primera vez algo innovador que nosotros nos tomamos esta autonomía. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque las alcaldías tienen lo que verdaderamente nosotros llamamos independencia. Y cuando nosotros le vemos la independencia, ahora que tenemos un campo más extenso, de que Zacatecoluca, San Juan Manuelco y San Rafael Orabuelo, va a ser más el plus. Entonces, nosotros tenemos que hacer una reestructuración bien organizativa. ¿Por qué les digo esto? Porque en los últimos meses, en los últimos años, en los últimos dos años, Zacatecoluca ha estado fallando hasta en el pago salarial de la planilla. Estamos hablando de los salarios de los empleados. Pero ahí es una cabecera departamental, es mucho comercio, muchas cosas. Bueno, una ciudad grande. Sí, es una ciudad grande. Debería ser autosostenible y no tener esos problemas. Ese es el enfoque que yo nunca le encuentro la respuesta. Por eso es que nosotros hemos tomado la decisión de entrar en este aparataje de este nuevo proyecto. Porque nos llama la duda que por qué siendo una cabecera y hay municipios más pequeños, ahora llamados distritos, que tienen más bonita su ciudad, sus parques, sus entradas. Más reordenamiento. Más reordenamiento. Y la extensión poblacional o la extensión de tierra es más pequeña. Más pequeña, sí. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que al final no han estado trabajando como verdaderamente se debe trabajar. Y como se lo merecen los ciudadanos. Y en el tema de captación de los impuestos. Pero también, aparte de eso, su servidor tiene una virtud muy grande que Dios le ha regalado, que es un hombre de gestión. Porque este servidor no se queda de piernas cruzadas, como se dice, sino que si no hay fondo, sale a rebuscarse. Hay que rebuscar. Si es que, miren, si cuando uno planifica, cuando uno tiene una visión por su ciudad, este tema es el que menos nos debe asustar. Es que el amor a su pueblo, a su gente. Es que yo quiero dejarle un legado, una huella y no cicatrices a la paz este. ¿Por qué? Porque la nueva generación que venga, un día va a recordar que este servidor fue el primero que se plantó con honestidad en el tema de función pública. Porque ustedes saben los últimos acontecimientos de los funcionarios. Lo primero que llegan es a lucrarse y a llenarse de los bolsillos. A llenar su bolsa primero y después que se vea cómo se hace. Este servidor nunca ha vivido de un salario. Vivo de la misericordia de Dios y de la provisión de mi padre que tengo el pequeño emprendedurismo con mi familia. Y eso es lo que siempre me ha caracterizado. Cuando uno se sabe administrar bien, uno va caminando y avanzando en la vida. Igual es el tema dentro de la alcaldía. Si usted busca un buen equipo técnico que administre bien los fondos, lógicamente usted va a tener buenos resultados. Va a tener buenos resultados, pero el problema es que yo no voy a venir a premiar activistas de mi partido. Yo voy a tener gente leal con convicción que si yo le digo, está esta plaza, él va a irla a desarrollar con pasión de dar lo mejor. Pero el cual ha sido el último problema de todos los políticos, hablo a nivel nacional o a nivel mundial, es de que solo lo ponen. Mira aquí está este trabajo, anda ahí. Pero si usted lo va a ver a las 10 de la mañana, lo primero que está haciendo es tomándose un café y sentado. Y la gran cola. Llega a las 3 de la tarde y lo primero que anda viendo es la hora. El primerito en salir. Cuando usted tiene que predicar el ejemplo que tiene un líder incansable, un líder que se apasiona por servirle a la gente, la misma capacidad tiene el personal de trabajo. Pero el problema cuál es, cuando ve la planilla de trabajadores, que hay un alcalde que descuida, que no motiva a sus empleados, los resultados ahí están. Sí, definitivamente. Como ven ustedes, amigos televidentes, la enorme capacidad que tiene don Ronald Morán para poder expresar sus proyectos, sus pensamientos, lo que él quiere desarrollar si la población decide, pues, beneficiarlo con el apoyo para llegar a la silla edilicia de la paz este. Por eso, vamos a seguir platicando con Ronald Morán. Tenemos otro tiempito más. Cuéntenos, además de los rublos en cuanto a los que nos ha hablado, ¿qué otros hay? Bueno, por ejemplo, como les decía desde un inicio, mi enfoque ha sido dentro del sector rural. Y uno de los enfoques que nosotros venimos preparándonos ante el impacto de la escasez que se nos aproxima, ustedes saben... Estamos hablando de la crisis alimentaria. De la crisis alimentaria. Ustedes saben que eso está a la vuelta de la esquina. ¿Ya tiene un plan para el agro? Claro. Es que, miren, cuando uno se prepara y tiene la visión en todos los campos, usted al final va a ver esto de la mejor manera por su gente. Y va a velar. Pero si usted espera que le impacte, ¿cómo le da capacidad para usted revertir todos estos temas? Y uno de los temas que venimos enfatizando, que es el acercamiento con los líderes campesinos y agricultores de nuestra ciudad, es que nosotros vamos a tecnificarlo, porque empíricamente ellos siembran. Pero usted no sabe qué tipo de suelo tiene. Vamos a crear la primera escuela municipal de agricultura, respaldada con una convenio... Innovación, ¿verdad? Exacto. Y vamos a buscar el respaldo. Pues si es un municipio y una región agrícola, está fregado dejarla... Es lo que menos... En abandono, exacto. Y lo mejor es que tenemos mucha tierra ociosa. Pues sí. Por ejemplo, yo le puedo mencionar a la comunidad de Escuintla, que desde ya le estamos gestionando ciertos proyectos para que ellos puedan ser independientes. ¿En qué sentido? Que ellos no esperen llegar ante una alcaldía a ver si van a mendigar, si le apoyan en este proyecto, sino que ellos van a producir... ...y van a tener una buena producción agrícola. Y le dije, le hago una pregunta, le dije, ¿por qué los israelitas en el desierto logran producir y cultivar? Por eso es que este municipio, esta ciudad, la paz este, va a aplicarse en el tema de la vanguardia de la tecnología. Pueden haber aplicaciones, miren, oye, hasta con los drones usted puede andar fumigando, controlando... Vigilando todo. ...el tipo de suelo. Entonces, esa herramienta es la que nunca han tenido los funcionarios de visualizar y trabajar por los demás. Pero si usted logra dotar al agricultor, ¿pero cuál es el problema? Me expresaba uno, mire, a nosotros producimos, pero el problema es que nosotros no vemos ganancias. A nosotros nos vienen a comprar el saco de maíz a 9 dólares y en el mercado está a 40 dólares. Entonces, yo le digo, nosotros lo que vamos a hacer es darle las herramientas, buscar el capital semilla a ustedes, pero a la misma vez nosotros vamos a generar el mercado, el mercado para que ustedes... Un precio justo. Un mercado orgánico que a la misma ciudad le sirva. Y si viene gente de otro lado, vamos a ser los primeros en ser pioneros a nivel nacional. Yo quisiera comprometerlo a usted, don Ronald Morán, cuando usted gane, que nos dé la primicia. Exacto. Y es decir, primero Dios usted gana, que nos dé la primicia, porque definitivamente con la exposición que está haciendo... Hemos visto su capacidad. ...nuevo en política, trabajo de 10 años, lo han buscado todos los partidos, obviamente es el favorito. Es el favorito para ocupar la silla y edilicia por capacidad y por la voluntad de Dios, pues obviamente. Pues fíjense que yo siempre algo que le he pedido a Dios y algo que me ha caracterizado es la humildad. Y cuando Dios le da la gracia, cuando Dios le da el talento, cuando Dios le pone en el corazón de venir y trabajar por el prójimo... Miren, uno el tiempo no lo siente, el calzancio no lo siente, uno se vuelve incansable dentro del campo. Dios le da la fuerza. Dios le da la fuerza. Y eso es un privilegio grande. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Así es. El celular llega a altas horas de la noche escribiendo gente que ni la conoce y me dice, yo quiero trabajar porque le he venido viendo en sus redes lo que usted viene haciendo, no lo que usted viene prometiendo. O sea, la gente quiere algo que sea de verdad capaz de resolver. Venimos demostrando la capacidad. Y yo lo que le digo a este humilde servidor es, trabajemos en equipo, unifiquemos esfuerzos. Definitivamente, voy a adelantarme un poquitito. O sea, Iván la tiene segura la candidatura a diputado, va a ser diputado, Iván. Los dos van a ser funcionarios. Sí, porque a usted le va a hacer ganar. Él le va a hacer ganar. Espero conocer a los otros dos candidatos a alcaldes de La Paz. Por favor, si lo quiero invitarlos, me deja usted, me manda ahí por WhatsApp los enlaces para poderlos invitar. Para que tengan la oportunidad también. Queremos darles a todos la oportunidad. Es la mejor herramienta. Claro, para que se expresen, porque el ejemplo que usted está dando definitivamente es encomiable. Es encomiable. Entonces, definitivamente, yo quiero que, no me ha dicho, no me ha respondido, hablo de otras cosas, pero yo le dije que se comprometiera a venir a dar la primicia, cuando usted sea, y le den la vara de delicia de La Paz Este. Yo quiero que aquí esté, aquí en Canal 67, en el programa Café con Pan, dando la primicia. Y yo le garantizo, si quiere, ahorita hacemos el acuerdo y se lo firma. ¿Por qué? Porque uno agradece a los que han estado en este momento con uno. Y yo soy un caballero. Si algo me ha caracterizado es que yo soy perseverante de lo que digo, de lo que expreso. Y mi gente lo sabe. ¿Saben cuál es la diferencia? Que estén marcando a este servidor y darle un plus. Si ahora fueran las elecciones, este servidor estaría ganando por el 85% de aceptación de las personas. Pero, ¿qué es lo que me ha permitido eso? El trabajo, el acercamiento, el escuchar a los líderes, escuchar. ¿Y saben por qué es esto? Porque yo sí soy oriundo de mi pueblo viroleño y eso me va a permitir estar cerca de la gente de San Juan, de San Rafael. Le voy a poner un caso bien puntual. Bueno, antier, en la noche, fallece una ancianita que cuando anduvimos en este territorio caminando le celebramos los 103 años. O sea que ya fue a los otros dos territorios, aparte de Zacatecún. Ya no voy a llegar, ya logré llegar. Y seguiré llegando. Ok. Aunque sea de madrugada, pero voy a llegar siempre, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero comentar es que me llama el líder referente de nosotros del sector y me dice, fíjate que la ancianita que aquella vez le celebramos el cumpleaños está agonizando, tiene una semana de estar así. Si ella fallece, estás en la buena disposición de apoyarme con la CAA. Ese es un deber que le compete a la municipalidad. Claro. Pero como su servidor está presto a atender el llamado de su gente, reunimos el grupo, cuando me cae la llamada 11 de la noche, fíjense que yo tengo una virtud, que cuando a mí me suena el teléfono, yo nunca lo uso en vibrador, hasta ahorita, porque estamos bajo cámara. Sí, claro. Pero yo en la noche, el teléfono lo pongo, todo el volumen, porque si hay una emergencia en gente, yo estoy presto y me levanto y salgo. Qué bien. Si para uno venir a ejercer y ser un funcionario público, tiene que tener la buena disposición. Muchos funcionarios es lo que requiere el país. Definitivamente nuestro país requiere no solo uno, sino que 43 mapas, 43 más. Qué bueno que fuera así, que todos tuvieran ese espíritu. Con esa capacidad. Miren que da un montón de temas, ¿verdad? Porque yo quería preguntarle si tenía algo sobre turismo, sobre tantas cosas. Eso va a ser en el próximo programa. Sí, por eso le digo que lastimosamente el tiempo vuela. El tiempo vuela aquí en televisión. Obviamente vamos a programar otra entrevista aquí con don Ronald Morán y también pues ojalá que nos acompañe por separado. Pues porque don Iván Castro, que va de candidato a diputado por el PCN en La Paz y usted es el candidato alcalde de La Paz, este por el PCN, Ronald Morán. Como siempre, yo mando un mensaje de reflexión a la población salvadoreña y este dice así. Que tu día se ilumine de hermosos colores y regala sonrisas. Una sonrisa es el mejor adorno. Dios derrame bendiciones sobre el Salvador. Amigo Ronald Morán, candidato alcalde de La Paz, este por el PCN, tiene un minuto para decirle a nuestra teleaudiencia, al público general, a la población salvadoreña a través de las cámaras que nos está viendo. Que hasta un hasta pronto, no adiós. Hasta pronto. Primeramente, agradecerle a Dios la oportunidad que nos dio de estar compartiendo aquí con ustedes. Realmente me siento dichoso y bendecido. Espero no sea la primera vez, ni la última. Lo que les puedo decir a la ciudadanía es que esperen de este servidor Ronald Morán, viroleño de corazón. Es trabajo, esfuerzo, dedicación. Y aquella gente de la zona rural, que siempre solo fue utilizada, va a recobrar el campo. Qué bueno, gracias por venir a la entrevista, amigo mío. Gracias, de verdad, gracias, el Café con Pan. Y aquí estamos. Es un gusto haberlo tenido con nosotros. Gracias a usted, amigo televidente, de verdad. Bueno, no nos resta más que agradecerle, amigo televidente, porque usted siempre tiene su fiel sintonía a este, su programa Café con Pan. Bueno, ya ve que aquí usted queda bien informado, que sea como sea, sacamos la información, ¿verdad? Pero la sacamos de buena manera. Así es que usted queda bien informado, puede tomar mejores decisiones y esa es nuestra intención. Trabajamos para usted. Bueno, gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias por su atención y su sintonía. Le esperamos la próxima. Bendiciones a usted y su familia. Finalizamos la entrevista Café con Pan. Una entrevista formalmente informal. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora. La señora타� La señora타�енного La señora Interior Gracias.